Bienvenidos a la edición 34 de los comentaristas, hoy estamos jueves 9 de junio del 2022, hoy vamos a hablar de las entregas de las constancias, vamos a hablar de falsas boletas, vamos a hablar de la compra de votos y muchos temas más, para ello me acompaña Martín Vázquez de la revista Contacto Policiaco. Hola amigo, muy buenos días, como siempre ya estamos listos para llevarle a usted la información más fresca que se generan todos los días en el ámbito político y ya estamos fuera de lo que son las elecciones, ahora también vamos a hablar de los temas generales, porque no nada más, es política este programa, en este programa usted puede denunciar, en este programa vamos a proteger el anonimato cuando usted no quiera que la denuncia se sepa su nombre. Pedro No, de la revista Testimonios. Buenos días compañeros, buenos días a los amigos de Cibernautas, efectivamente pues ya ya pasamos la etapa de las entregas de constancia para diputadas locales, ahora viene la entrega de constancia para la, ahora pues todos ya sabemos que la gobernadora del estado, que va a la única gobernadora electa, que el domingo, pues el domingo pues ya se hace la constancia y aquí pues lo vale, es la pena recalcar que los candidatos opositores, opositores ya han reconocido el triunfo de Mara Lezama, en consecuencia se avala completamente esta elección. ¿Y Pecho? Pues también ya Pecho que no quiere. Digo, pero públicamente no lo ha dicho. No lo ha dicho, pero ya con mayoría de candidatos que avalen esta elección, pues ya se da por entendido que pues este, pues todo queda como, como quedó, nada más en rumores, en dimes y directes, en, 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 ¿cómo se llama? En chismes y se avala, este, ya el domingo se entrega la constancia que es oficial. Enrique Real, de la revista Transición. Buenos días a todos, hace unos momentos le acaban de entregar la constancia que la avala como diputada electa a Susana Hurtado y a Lupita Cocer, donde demuestra que el distrito dos le ganaron a Morena, por un maje muy pequeño de votos le ganó Susana y Lupita y, y ya, a ver qué pasa ahora con las pruris. 302 votos fueron la diferencia entre Susana Hurtado y Ricardo Velasco. Ricardo Velasco es un fundador de Morena, un morenista de CEPA, que hoy pierde en las urnas con Susana Hurtado. ¿Qué habrá pasado Martín? ¿Se confió? Pues CEPA no supo, pero la cosa es que si el señor le mueve, ya en los tribunales, aquí va a haber un perdedor. ¿Tú crees? Un perdedor pluriminal que ni más ni menos que Aldana. Humberto Aldana. Humberto Aldana perdería esa. Pero en caso que se revierta hasta hoy el tribunal de Susana. Exactamente, pero si lo dejan en el estado que se encuentra, no pasa nada, Aldana sí va para la diputación pluriminal. Pero si se van a los tribunales y le gana Velasco a Susana, adiós diputación para Aldana. ¿Pero ya es imposible? Ya es imposible porque se dio el conteo. No, no hay nada imposible, están los tribunales. Se dio el conteo de voto por voto, se abrieron las urnas y con la pérdida de Velasco, no solamente Aldana, sino Maribel Villegas asume la diputación pluriminal. Sí, le dio dos diputaciones a Moreno. ¿Perderían los dos? Perderían los dos y ganara Velasco. Pero en caso que perdió Velasco, pasa Aldana, pasa Maribel y el verde gana con siete diputaciones. O sea que la guillotina es para Velasco, no le muevas porque se van dos. ¿Qué crees? Se van tres. ¿Qué crees que pasó ya Pedro? Todo parece indicar que Velasco se confió, efectivamente, él como la mayoría, el efecto morena, pues ya me da el triunfo, me acuerdo, mi mamá quita y espérame los votos. Pero vemos que no es así. No contaba con la astucia del verde. El electorado exactamente, el electorado sabe cómo hacerlo y sobre todo si hay algo de por medio, me olvido de mi compañero y entonces aquí se demuestra donde se le acusa a Susana de la compra de votos, pero como volvemos a lo mismo, todos se acusan de todo, pero no hay nada en las fiscalías, no hay nada en los ministerios públicos, por lo tanto se queda en chisme. ¿Y el red social no es un tribunal? Claro, claro, ahí hay que reír y decir lo que tú quieras. Es el paraíso de las maravillas. Susana ya es la venta electa, nada más que impugne Ricardo. Y que gane esa impugnación con abriendo las urnas que faltan y que demuestre que efectivamente le beneficia. Así sería nada más, pero de lo contrario, Susana ya fue reconocida por el gobierno. También lo que comentan de que la guerra sucia en el Distrito 2, donde acusan al Partido Verde y a Susana, hurtado de la compra de votos, viene del equipo de Ricardo Velasco. De ahí viene la guerra sucia. Pero no lo han hecho ante los tribunales como dice Pedro, no. En forma de querer impugnar a Susana y querer bajarla, pero ya una vez haciendo el conteo de voto por voto en las urnas, como se dio, ya es muy difícil que revierta esto. Velasco, ¿dónde va a sacar los votos? Pero lo que se hizo en el hecho de la compra de votos no solamente lo dice en un grupo, lo dice en todos los grupos y no fue privativo del Distrito 2. Fue de Chana, Juana y Mengana. Fue en todo Quintana Roo. Fue de todo lado. Si hoy el Partido Verde está en segundo lugar en posicionamiento de Quintana Roo, es por sus malas prácticas. No fue un video, no fueron dos videos, fueron bastantes videos de denuncias mostrando el código QR. Una de esas formas de innovar, la forma de fregarse al INE y a los ciudadanos. Claro. Aunque también tiene la culpa el ciudadano porque vende su voto. Sí, ese es el tema más importante. Te quejas de tu corrupción. Sí, porque estás... Tú estás promoviendo la corrupción al llegar y decir, ¿cuánto me pagas por mi voto? La tienda ahí está, como les decía hace rato a los compañeros, allá en una mesa con X persona. Y viene a abrir la tienda, el que quiera llegar, va a llegar. Y dependiendo, se le va a cobrar. En este caso, ellos están del otro lado. Ellos son los tenderos. Oye, aquí tengo este... ¿Cuál es? Dame cinco pesos. Tú sabes si te la llevas o no te la llevas. Y ese es el caso de la corrupción del ciudadano. El ciudadano se queda en las redes sociales que no les pagaron. Gritan, lloran, amenazan que van a hacer paros en todo el estado, que van a bloquear la zona hotelera, que van a ir a quitarles las constancias de electo a los diputados y que se las van a romper y que van a hacer un mundo de cosas. Pero al final de cuentas... No sé nada. ¿Los obligaron a que fueran a vender su voto? ¿Les pusieron una pistola? No. Entonces, ¿quién es culpable? Tanto peca el que le jala la pata. ¿Cómo es el dicho así? ¿Cómo que va a hacer? Porque sí. A lo mejor dirán, oiga, es que ese señor está diciendo cosas que no debe de decir. No, es que hicieron la verdad. Es la verdad. Hicieron la verdad. Para que exista corrupción debe de haber dos cosas. Es como en el tema de tránsito. Es que tránsito me robó mi dinero. ¿Qué hiciste? Que lo ofreciste. Oye, no me lleve mi carro al corraló. ¿Con cuánto nos arreglamos? ¿Qué estás haciendo? Estás aumentando la corrupción. Estás promoviendo la corrupción en el momento que tú le estás diciendo al tránsito le doy tanto. Ok, pónganla aquí en la carterita o en la libretita para que no lo vean allá y mientras yo voy a cantar una canción. Ya lees. Oiga, se le cayó su libreta. Ya va con el dinero. Gracias a Dios que nos vaya bien. Entonces te subes a tu carro y te vas contento. Y al rato subes en las redes sociales. Me agarró un tránsito y me robó cinco mil pesos. Por no llevarse mi carro al corraló. Pero ¿quién se lo dio? ¿Quién lo ofreció? Exactamente. Ese es el tema de la compra de votos. La compra de votos. Yo digo, compro votos. ¿Y cuánto? ¿Cuánto pagas? Ya estás. Esto solo se da a conocer cuando no te cumple. Exacto. Si hubieran cumplido no hubiera pasado a mayores. Exactamente. Pero fíjate la diferencia. Pero será que no les hayan cumplido o será una guerra sucia? No. ¿Puede ser también? No, porque no puede ser. Una guerra sucia viene de un grupo. Y estos son varios grupos. ¿Cuántos grupos son? Estuvieron mostrando códigos QR. Todo el mundo hablaba de códigos QR. A mí, yo personalmente, vi unos códigos QR. Pero lógicamente, es corrupción. Lógicamente, el Partido Verde así ha crecido. Porque recordemos, algunos ayeres, algunas elecciones, cuando contrataron a influencers en plena vez electoral. Y no les dieron 500 pesos, porque les dieron millones de pesos. Claro. Y los ciudadanos con 500 pesos les compran la conciencia. Exactamente. Qué poca, muy barato se vende. Pues sí, yo la verdad. Pero en fin, más o menos, las triquiñuelas se hacen. Dependiendo de la necesidad. Se hacen de forma moderna y de forma tradicional. Por ejemplo, lo que ocurrió en Cozumel. En otro caso. En Cozumel, después de estar haciendo los conteos de votos, detectan que hay boletas falsas. Imagínate. ¿Pero copias? Un ciudadano entró, se las arregló. No sé si estuvo en cómplice con los que estaban allá cuidando las urnas. Y metió varias boletas falsificadas. No sé si fue un ciudadano o fueron varios ciudadanos. Pero esas boletas, ¿a quién favorecía? Todavía no se habla de cuántas boletas específicamente son. Pero sí se habla de que hubo boletas que ya detectaron que son falsas. Incluso aquí sí ya se puso la demanda. La se paga. Sí, ahí se puso quien resulta responsable. El Diego, ¿qué es lo que le pasa al Diego? El Diego tiene que seguir su camino. Le da su constancia al ganador. En este caso que es Eduardo Sánchez Tajamal. Tajamal. Sí, el de Cozumel. Le da su constancia. Y si él resulta responsable, porque a él le benefician esas... Boletas falsas. Si él resulta responsable, eso lo va a decidir la FEPADE. Por lo tanto, lo que dice el viejo. Me lavo las manos, yo cumplo, tú ganaste. Ahora, si ganaste de la mala, que te lo demuestra la FEPADE. La autoridad, ¿no? La autoridad, exacto. La autoridad es la que va a... Pero aquí, ¿qué es lo que estamos pausando? Remarcando de que hacen todo lo posible para ganar, aunque sea de forma ilícita. Exactamente. ¿Y tú crees que Velasco impune? Se vaya a... Él sí quisiera. Pero también... Él sí quisiera. Pero... Las estrategias políticas. Estaría basándole la guillotina a dos y dos poderosos. Porque aparte ya, acuérdense que Maribel... Es la jefa del grupo. Sería la coordinadora más de la campaña. ¿Podríamos pensar mal y decir que Velasco también perdió a propósito para que Maribel entrara? ¿Podría pensarse? Podría, sí. Pienso mal y acertará, dice el dicho. Sí, porque si Velasco hubiera ganado, Maribel no hubiera entrado. Así es. Ni Aldana. Exacto. Porque al llevar ese carro completo, ellos no tienen derecho a plurinomenales. Pero pierde Velasco y por consiguiente entra Maribel. Tiene lógica lo que dices. Porque... A lo mejor, ¿sabes qué Velasco? Pues... No hagas campaña. Vas a perder. Y... Vas a ir a perder para que nosotros podamos estar allá. Exactamente. Y cuando ya salgas perdedor, hazte el enojado, como que vas a impugnar y que vas a hacer esto, y al final de cuentas, no hagas nada. Pero ya cuando menos, ya le viste a la gente, a los seguidores, con tus seguidores ya escucharon que tú te quisiste defender, pero al final de cuentas, no fue cosa tuya. Porque en política todo se vale, Enrique. Sí. Ahí va a estar impensable, se hace. Piensa mal y aceptarás. Pero sí, lo curioso es que la diferencia entre la campaña de Susana y Velasco tuvo mucha diferencia. Susana y Lupita recorrieron el Distrito 2, Velasco recorrió una parte, pero Velasco siempre con una cara seria y todo eso, las otras muy juguetonas con la gente. Le decían el seco, ¿no? El seco. Y las consecuencias son esas. Aparte... Yo lo conocía como el che. El che seco. El che seco. El che seco. No, es que ya se... Los mermes son cabrones. Sí, esa lleva ya. Dicen, es la representación diferente a Ricky Ricón. Él es el Ricky Pobretón. El Ricky. Porque no le dieron que ayude a sus seguidores, porque incluso ya ves que se reunieron varios a través de la campaña, pero también se hicieron a los mismos y no los siguen apoyando porque no vieron la efectividad, ¿no? De la respuesta. Dicen, ya vengo a apoyarte, pero ¿cómo te voy a apoyar? Empezaron con mentiras. Y eso es lo que hace fracasar a un candidato. Primero, a su equipo cercano, pues por lógica, el refresco, las tortas, porque son horas que estás caminando y tienes que comer, pues resulta que ya ni eso. No daba viáticos. Ni eso, entonces la gente empezó a perder desde su equipo. Ahora, el ciudadano que también, cuando menos una gorrita por ahí, ¿no? Una playera para dormir o para limpiar la mesa o algo, ¿no? Pero ya ni eso. Pero y aparte de eso, Velasco se enfrentó contra una Susy Brand que ya tiene varias campañas de brasieres, de calzones. No, y en esos bikines que daba cualquier botada. Ya sabe que tiene un cara de todo y dice, Susy, aquí le voy a meter. Y hay calzones. Me quedo. Y Susy, al final le metió, que ya ves que la están acusando de comprar el bote y todo, pues sabe que así se gana, ¿no? Pues tiene ese expriista, tiene toda la escuela. Exactamente, tiene toda la escuela. Tiene la escuela del PRI. Pero aquí hay una ganadora en cuanto a las entregas, el tema de Yanis, ¿no? Yanis gana. Ánix. Porque, perdón, gana porque Berenice Sosa le echa todos los kilos. Aquí le sirvió trabajando efectivamente, Maffin. A ver y ver y la veías caminando, trotando, andando de aquí para allá. A nosotros nos tocó verla, ¿no? La titular, pero después dice, no, pues yo soy la suplente. Oye, ¿y el titular? ¿Y el titular? No, es que el titular no va porque si no los apedrean. Lo mismo que hubiera pasado a Blara Fernández se hubiera visitado Puerto Morales. Ah, no, no sale viva, sale despellejada. Y sí, cierto. Fíjate, entonces fueron estrategias donde el titular, que es Yanis, jamás apareció. Ciertos eventos lo veías, pero no lo viste en la mayoría. Y Berenice Sosa le daba la cara y dijo, por acá y por acá. Y como ella conocía, también ha sido funcionaria, regidora, directora del DIC y otras. Entonces, eso fue lo que amalgamó su candidatura, la campaña. Y pues gana el Distrito 8, contra todos los pronósticos que le iba a ganar Frank. Sí, porque Frank ya estaba amarrado. Es lo que ya se decía, que Frank era el bueno. Sí, la verdad. Inclusive yo lo dije, yo lo dije y lo reconozco. Reconozco que falló, falló. ¿Por qué lo dije? Porque las estrategias... Falló el Brube en Chiapas. Así lo indicaban, así lo indicaban. Pero nunca se imaginaron o nunca pensaron que en el equipo de... Estaba Berenice y ella fue la que salvó al exregidor, al exsecretario del ayuntamiento. Ya ni su nombre voy a mencionar, la verdad, porque al ex gran perdedor. Porque él es un perdedor. Ya salió de cabeza en el aire. No, 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 de plano, de plano. Ya, 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 esto ya. Pero sí, de que sí hay diputado, mejor que haya diputada. ¿Qué va a pasar más adelante? No lo sabemos. También hay que... Son los amables, son los amables. Pero sí lo... No creo que haya caminado en Vale. Algo tiene por ahí. Algo por ahí. A lo mejor le van a dar algo en el gobierno del estado. A lo mejor se puede enfermar el titular, el diputado y de repente diga... Pero te dé algún premio de titulación. No, y de repente diga... Oiga, se enfermó y ya no puede caminar durante tres años, va a tener incapacidad. Sube la suplente y ya... Se acabó y se acabó todo. Al final de cuentas... Y la ganadora es... Habrá un secreto con Lely hoy, ¿qué te dijo? Y por suerte digo que se va a poner a descansar un rato. Pero en el gobierno del estado, porque ya le tocó. No, que ella platicó con Mara y que no aceptó nada en el... no va a aceptar nada en la administración de Mara y que se va a dedicar al partido revolucionario institucional a tratar de recomponer lo que está descompuesto en el PRI. ¿Alguno de ustedes imaginó que el PRI obtendría tan pocos votos? Pues ya se esperaba, ya se esperaba. Pero no tanto, yo pensé que la neta, que tenga menos de 15 mil y que un distrito supere en cifra a todo el estado, si está cañón. Lo que pasa es que en el PRI están traicionándose. 2.9. Oye, incluso el PRI... Fíjate que lo que antes irónicamente comentábamos, ahora lo comentamos con el PRI. Que dicen, hasta Don Nulo ganó al PRI. 3.2 de votos nulos a 2.9 del PRI. Dicen, oye, ¿dónde está aquella hegemonía? En Parijón. Todos se fueron a la morena. Todos se fueron a la morena, sí. Porque ya no hay ni PRI. Todos se fueron a la morena. Y no tardes que el resto de PRIistas en las próximas semanas se vayan al verde. Exactamente. Antes de que desaparezcan. Porque siendo realistas en 2024... Por ahí ni que han comenzado la neta. A lo mejor ya no participan, ya no van a haber candidatos del PRI. Incluso en 2024 puede haber confrontación. Morena-verde. Dada como se están dando las cosas. Estamos viendo la primera confrontación en el distrito 2. Es verde contra Morenes. Entonces demostró el verde que sí tiene poder. Porque ganó Susana. Pero a costa de qué. Pues como sea. A ver. ¿Qué hace un buen abogado? Se trata de ganar. ¿Qué hace un buen abogado? Se trata de ganar. El abogado tiene actusas legales. El arte de la guerra. El arte de la guerra. El agarra una ranurita que tenga el Ministerio Público. Ahí se va a meter. Y cómo le va a hacer, quién sabe, pero va a ganar el caso. Pero eso te deja unas elecciones manchadas, no limpias. Por lógica. Pero el problema, el problema no. No puedes hablar. ¿Cómo confiar a alguien? No puedes hablar de un gobernante que gana en la compra de votos. Cuando hay un ciudadano que se vende. ¿Cuánto te dieron por ese voto? Yo no lo vendí, bendito sea Dios. Ah, bueno. La corrupción comienza desde la casa del ciudadano. Ahí está el tema de Aguacán. Todo el mundo se queja de Aguacán. Oye, ojo, ojo. Ojo, ojo. Tuvo el 31% de la votación. Pero el 4% no tiene derecho. Los ciudadanos de cuatro municipios hay que quejarte porque no defendieron su derecho. Exactamente, no se defendió. Porque estaban más preocupados por vender su voto a todos los partidos. Oye. Que ir a Aguacán y cobrarle a Aguacán. Oye, querían cobrar 500 por acá. Y Aguacán les cobran 2 mil cuadros. Pero fíjate. Ganar nada. Oye, me des mil 500 por ese Aguacán. Oye, pero fíjate que aquí hay algo muy curioso. Que la compra de voto no se va a terminar. La compra de voto llegó como el COVID para quedarse. Y te voy a decir por qué. Mi vecinita. Escuché que le decía a su mamá. Mami, ¿y cuánto te dieron por el voto? Fíjate, y está creciendo la niña. Está creciendo. Con ese pensamiento. Ahora, ¿por qué preguntó el niño, un niño de 10 años, por qué le preguntó eso a la mamá? Porque está viendo que está dando la credencial y le están dando una lana. Entonces él pregunta, ¿y cuánto te dieron por el voto? ¿Ya se quedó? Llegó la compra de voto. Hay que juntar cuatro credenciales para que le podamos pagar a Aguacán la reconexión de 2 mil pesos. A ver, préstame tu credencial y la tuya y la tuya para ver si alcanza. Cuando lo veo para abonar. Lo cierto es que Aguacán se queda, se queda 30 años más, ¿no? Hasta 2053. Y que hoy en día Benito Juárez, Playa, Puerto Morelos y las mujeres. Ya no tienen ni que quejarse. Ya no se pueden ni quejar los ciudadanos. Fue omisión de los ciudadanos, no salía a votar. No defendieron sus derechos que tienen como ciudadanos. Y por lo cual, nos chingamos con Aguacán. ¿Perdón? ¿Nos chingamos? ¿Perdón? ¿Qué nos chingamos? No, yo me voy a amparar. Existe el recurso de la ley de amparo. Existe el recurso de la ley de amparo. Ciudadanos, vamos a hacer un frente y nos vamos a amparar. Pero lo que no ganaste bien en las urnas, ¿tú no lo vas a hacer? No, yo voté que no. Bueno, es que la mayoría votó por el no. Pero fue un caso de la ley de amparo. Desgraciadamente, la mayoría. Porque no había muchas boletas. No, desgraciadamente la mayoría. El fraude se hizo desde el INE. Si no había boletas suficientes para que. No, pero hoy en día la mayoría es la que gobierna. En los gobiernos, son la mayoría los que los eligen. La mayoría no participa, la mayoría de los ciudadanos no salieron a votar. El 60%. Pero queda balado finalmente por un autorado oficial. Exacto. Y no solamente fue Quintana Roo. En los seis estados donde hubo votaciones, menos del 50% de la gente participa. Es algo a nivel nacional, apatía del ciudadano. Exactamente. Cuando el ciudadano despierte y vea la fuerza que puede tener su credencial en un voto. Y vean que ellos pueden escoger al gobierno que ellos quieran. Las cosas van a cambiar. Pero si le siguen apostando a las minorías que sigan gobernando. Vamos a seguir con los mismos problemas. ¿Sabes cuándo se van a dar cuenta? De homicidios, de todo. ¿Por qué? Porque es la minoría la que gobierna. La mayoría se rasca la panza en su casa. No les importa salir a votar. No les importa hacer válido el derecho que tienen como ciudadanos. Y eso es con las consecuencias. No se pueden quejar hoy en día. Esta fue una oportunidad para demostrar que los ciudadanos estaban unidos. Y poder sacar una empresa corrupta que está manejando el agua. No lo hicieron. Ahora, ¿con qué cara puedes ir y quejarte tú como ciudadano? Aunque tú hayas votado que se vaya a Huacán, pero tu vecino no votó. Pero hay un tema que estamos pasando desapercibido. Ya, vamos a suponer, el 60% dijo no. Fuera Huacán. ¿Me estás corriendo? Bien. Págame los 30 años del contrato. Y con mucho gusto me voy. Legalmente, aunque sea una consulta, un papelito que... Pero ya no estaba el balón en tus manos como ciudadano. Ya pertenecía al gobierno. Sí, pero ¿crees tú que el gobierno va a pagar? Claro. Son miles de millones de pesos que le tenían que pagar. Aunque lo pague o no lo pague el gobierno, Martín. Pero el ciudadano ya había expresado... Cumplido, ya había cumplido su voluntad. La función vaya por la cual se... Sí, pero ahorita que... Que después haya sido una negociación de millones de políticos, ya es otra bronca. Pero el ciudadano había dicho, yo exigí que se fuera a la empresa. Ahorita que va a decir el ciudadano, yo no voté, por eso está Huacán. ¿Y el gobierno puede decir? ¿Qué le pasa a pedir al gobierno? No, el gobierno ya ganó. Claro. El gobierno ya ganó con eso. ¿Por qué el gobierno se está... Está muerto de risa. Atrás del escritorio está muerto de risa. Recordemos que esa propuesta de consulta fue de Maribel. Exactamente. Pero también... Ella ya cumplió. También podía... Ella ya le dijo a ver si lo da... Se lo puso de sus manos. Podemos recordar... ...que una de las que hicieron el contrato con Huacán en la Cámara de Diputados por 50 años, Fue Maribel. Fue, fueron los mismos. Fueron los mismos. Fueron los mismos. Entonces, lo único que está dando es actuarle con el dedo, como se dice vulgarmente, y jugándole al ciudadano, al tío. Creo que hasta Susana estaba, ¿eh? Déjame recordarle, pero no me acuerdo. Sí, era diputada. Susana era diputada. ¿Vamos a utilizar la concesión o la presión? La concesión. No, así estaba. Fue en el 2012. La ampliación, porque ya hay... No, no soy seguro, ¿eh? Creo que... Sí, fue la primera vez que fue a... En fin, el que sale perdiendo... No es del pueblo, pero por culpa del mismo pueblo. Del mismo pueblo, exactamente. No participó. No hay más. Y lo que tiene razón, que Morena ya tiene 22 estados gobernando, ¿eh? 22 estados gobernando, el PRI solamente tiene 3. Durango que ganó... Es decir que ya están por el 70%. Pero fíjate que lo curioso, lo curioso no es tanto Morena, es el crecimiento que tuvo el Partido Verde a nivel nacional. Está más posesionado y lo que contaba Martín, a lo mejor puede haber un enfrentamiento en el 2024 entre Morena y el Verde. Tomando en cuenta que... Que se vaya solo el Verde, ¿no? Si Mara hubiera ido sola por el Verde, hubiera podido ganar la gobernatura aún sin Morena. No, no lo creo. No, no, porque aquí ganó más Morena que Morena. Aquí estuvo el voto más de Morena. Los votos son muy pequeños. Pero por esa diferencia la pierde. Bueno, Morena ganó por 280 y el Verde fue 210. Así sea por un voto. Sí, claro, pero no Morena. Sea por un voto. Y el Verde, repito, se está consolidando con la segunda fuerza, pero a raíz de qué o a costa de qué. Si se va solo, le va a posar. Desde los antaños que el PRI gobernaba solo, aún siendo un partido que tenía toda la fuerza, compraba votos, no podemos negar las despensas con los billetes adentro. Pero es como dicen, no te puedes confiar, tú tienes que hacer tu estrategia. Es algo que todos los partidos lo vienen haciendo. Y que ya se ha hecho casi normal. Que es ilegal, es ilegal. Que es un fraude, es un fraude. Pero si el fraude lo permite el ciudadano, ¿cómo lo puedes evitar? Que se vuelva normal algo irregular está cañón. Está cañón. Hay males necesarios, podríamos llamarles. El problema son los ciudadanos. No, es más necesario. Finalmente ya es una costumbre ver esto irregular, que no se erradica. Hay que erradicar. Con 500 pesos, comes dos días. Dos días te va bien. Sí, te va bien. Pero sufres un montón de años del gobierno que no te hacen caso. O sea, tienes cinco años por delante que va a gobernar la próxima cooperatoria. Perdón, son cinco años por 365 días. Estás hablando de 1.700 días aproximadamente. Te dan dos días para comer y los otros 1.600, 1.700, 1.98. Divide tus 500 pesos por tantos días. Pero déjelo bien. Y aparte, agrégale lo del aguacán. Si no pagas con tiempo, tu reconexión, tus multas. No, olvídate. Te vas para largo. Último comentario. Estimado Leal. Pues felicitar a Susana que ganó el distrito 2. Y esperemos que regresen los diputados a sus distritos. Que recorran los distritos. Y que reafirmen el compromiso con los ciudadanos que hicieron en campaña. Y que no pase lo que ha pasado toda la vida con los diputados que se olvidan de los ciudadanos. Llegan al Congreso y se olvidan. Fue una campaña en dos distritos donde dos suplentes lucharon y sacaron adelante a sus candidatos. El caso de Berenice y el caso de Lupita. Cuales son dos mujeres que tienen trayectoria política. Una ya fue candidata a presidenta municipal. Y hoy en día demostraron que fueron un factor importante para el triunfo de sus diputaciones en sus diferentes distritos. Exacto. Pedro no. Bueno pues ya pasando las constancias de los diputados locales. Pues ahorita esperemos los del domingo. La letra de constancia de Mara Lezama. Y el valor que han tenido los candidatos opositores como los partidos opositores. De reconocer y avalar estas elecciones 2022. Martín. Efectivamente hace un momento Leisle la candidata del PRI. Pues reconoce el triunfo de Mara Lezama. Así como también ya lo reconoció Laura Fernández. Pues ya dobló las manitos. Tiene miedo. Tiene miedo de ir a la cárcel porque. Ya está chambeando. ¿Cuál va a ser el destino de Laura Fernández? Realmente. Con cinco denuncias. Dos federales. Y tres del fuero común. ¿Cuál va a ser el destino? Porque las cinco denuncias no creo que se queden ahí asentadas en el escritorio. Aquí van a demostrar. Si hay voluntad del gobierno para hacer justicia. Tal y como lo pide el pueblo. O simplemente fueron puro atole con el dedo. Que nos dieron como ciudadanos. Y que pudo haber sido utilizado para las elecciones solamente. Llamaradas de petate. Hay que recordar que de las. Tres diputaciones que buscaban reelegirse. Las panistas. Las batearon completamente. No hay reelección. Pero que podrías esperar. Si como diputada no funcionaron. Como diputada. Iris no. Kira y. Kira. Iris se quiso ir contra los periodistas. Bueno. No se fue contra los periodistas. Sabemos que va a haber una diputada que no va a intentar nada contra los medios. Kira, Iris Moro y Reina Durán. Amigos, soy Sergio Masté para los Comentaristas. Tenemos una cita el próximo sábado a las 11 de la mañana. Nosotros, hasta el sábado.